Bueno, pues empezamos esta charla sobre la función social de la universidad. La va a impartir el profesor José María Díaz Nafía y nos va a plantear justamente uno de los elementos esenciales que quizá más interesantes tenemos y que quizá se nos ha perdido en cierta medida en nuestra memoria histórica. ¿Qué es? ¿Para qué la universidad? El término universidad proviene de aquel término de universalidad que tiene que ver con la ciencia, pero no sólo con la ciencia sino con la sociedad. Y la función de la universidad, más que nunca ahora, habría que rescatarla de la parte de función social. ¿Qué función para qué sociedad estamos necesitando en el siglo XXI? Porque se nos habla de una sociedad del conocimiento, se nos habla de productividad, de competitividad, de excelencia, de determinados términos que parece ser que nos abocan de una forma permanente a un único tipo de universidad. Y en este sentido quizá es necesario rescatar que no tiene sentido la universidad si no es para generar una mejor sociedad. Igual que la economía se nos olvidó casi el sentido del origen del término, aquello de que era cómo hacer que los recursos que tenemos podamos repartirlos y compartirlos de una forma más justa, lo mismo la finalidad de la universidad nos tendríamos que plantear si no tenemos que rescatar esa perspectiva más social, quizá más comunitaria, más al servicio de generar una sociedad más justa y mejor desde una perspectiva lógicamente científica, de docencia, de investigación. Pero ciertamente ahora mismo el contexto que tenemos aquí ya no solo a nivel mundial, que era un poco lo que estaba reflexionando ahora mismo, sino en el contexto español, donde se está produciendo un ingente número de recortes, no solo económicos, sino también de personal, de recursos en la universidad, ciertamente nos viene a plantear si la universidad va a poder seguir teniendo esa finalidad social con la que surgió allá en la Edad Media. Por lo tanto, yo es lo que quiero plantear al profesor Diana Fría en esta conferencia, quizá el interrogante o el debate sobre si es posible en un contexto de recortes, el 18% respecto a la universidad en los últimos presupuestos generales del Estado, con 3.000 docentes menos en la plantilla de nuestras universidades, con casi 2.000 de personal, administración y servicios, si realmente se puede seguir pensando en esa finalidad de la universidad, o si nos están abocando a una universidad que tenga que estar dependiendo del mundo de la empresa, de otras fuentes de financiación, porque nos estrangulan la financiación pública. Pero el problema es que cuando entran otras fuentes de financiación en la universidad, podemos tener una finalidad social, o va a ser la finalidad en función de los intereses de quien pone el dinero. Y esto es una de las cuestiones cruciales, porque se está empezando a hablar ya de un capitalismo académico, es decir, de un modelo de universidad en función del mercado, al servicio de formar profesionales eficientes para el mercado, se está hablando de una investigación al servicio de los intereses más productivos del mercado, para qué se va a estudiar la malaria, puesto que eso no va a dar rendimiento ni beneficio económico, sino que se va a invertir sobre todo en investigación de estética, de cremas, de belleza, que eso sí que tiene mucha salida comercial. Es este el tipo de universidad que queremos, es este el tipo de universidad que nos planteamos. De alguna forma, si la investigación que aquí producimos está hecha a partir del conocimiento social, está hecha a partir de toda la sabiduría y la tradición que se nos ha ido transmitiendo de las anteriores generaciones, que además se nos transmite de forma pública, puesto que estas son universidades públicas donde están al servicio de todos y todas, si eso luego se puede privatizar, que ahora está tan de moda las spin-offs, ahora está tan de moda las patentes, eso es por lo que se evalúa las universidades, por lo que se nos quiere plantear el ranking, no estamos perdiendo en definitiva cuál es la finalidad de la universidad, la misión para la que fue concebida la universidad y al final la estamos reduciendo solo a un sector muy reducido que es el sector mercantilo empresarial, que es el que acaba de alguna forma dictaminando la filosofía que ahora se nos marca con esos modelos de competitividad, excelencia, rankings y competencia, no tendríamos que ser universidades que cooperaran entre unas y otras y no compitieran, esto es de alguna forma el elemento, el debate en el que se va a centrar hoy la discusión sobre cuál es la misión de la universidad y recordando a Ortega y Gasset con su obra publicada justamente titulada así, la misión de la universidad nos tenemos que repensar y plantear al profesor Díaz Nafría si hay solución posible, si hay rescate posible de esa filosofía que fue la que dio origen y luz a esta universalidad de la ciencia, de llevarla a todas partes del mundo y compartirla de forma solidaria y gratuita. Muchas gracias. Muchas gracias Enrique. Y quiero también extender mis agradecimientos, no exactamente quienes están más presentes inmediatamente, pero como tenemos también un cierto diálogo en internet, y por otra parte están también presentes en el sentido organizativo los estudiantes, son quienes, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, son los que inicialmente promovieron este ciclo sobre el futuro de la universidad y me parece bastante interesante y relevante, también por alguna de las razones que apunta Ortega acerca de cómo ha de ser la misión de la universidad. La Asamblea por la Educación Pública, la Alternativa Estudiantil Universitaria, en la Junta de Estudiantes, consiguieron juntar un poco voluntades con objeto de poder organizar algo que parece tan importante y palentorio en un momento en el que nos encontramos en lo que se llama crisis, y crisis significa, antes que nada, el tomar una decisión frente a cambios que sobrevienen o que elegimos nosotros en qué sentido, tiene un sentido también, que es el de los tribunales, en que con una cierta perspicacia encuentran cuál es el sentido que hay que dar, qué decisión hay que tomar. Quiero agradecer a Enrique Gutiérrez, de cuya devoción y entrega por todas las causas justas, que hablé el día pasado, y que también ha animado muchos de los contenidos de lo que hemos debatido, y quiero agradecer particularmente a los inmediatamente presentes, a los miembros de la universidad, compañeros, a los estudiantes, en cuanto a que su futuro está incierto, pero que pese a ese futuro incierto, como demuestran estas jornadas, se revuelven con una cierta carencia de resignación, no están del todo resignados, y se quiere encarar el futuro, y cuando menos, así me gustaría también el mantener ese aliento, y a la sociedad, que tenemos aquí a un miembro de la sociedad, porque la universidad no tiene demasiado sentido en aislado. La sociedad, de alguna manera, podría decir, bueno, confía en ese parnaso del saber que es la universidad, pero, sin embargo, es posible que sin la sociedad no sea posible el vivificar la función de la universidad, y a fin de cuentas, el que la sociedad participe de lo que es la vida universitaria, la misión de la universidad, es lo que va a traer en realidad la sangre a esas, las sangres vitales, digamos, de lo que pueda ser el futuro de la universidad, y que son los intereses vitales de la gente. Como queremos reflexionar sobre la misión de la universidad, no en abstracto, sino desde el contexto, Ortera, por cierto, no es muy difícil ver, ¿no?, que ya ha dicho Enrique, el corte relativamente orteriano, o el guiño orteriano, como bien sabéis, decía, yo soy yo y mi circunstancia, pero además añadía, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Bien, el contexto, en cierto modo, ya ha estado servido, por lo que hemos visto en las anteriores charlas de Bante, hemos visto que, por una parte, se desenvuelve la universidad, y en particular en su futuro, en un contexto que es internacional, de relaciones más internacionales que nunca, que pertenece, en cualquier caso, al proceso de globalización, en el que se extienden esas relaciones de intercambio internacional, y que a su vez está muy vinculado, este proceso de globalización no solamente es social, sino, evidentemente, pues involucrado en un proceso económico en el que están envueltos, o sobre todo unos poderes financieros, que es lo que está predominando en la economía mundial, unas corporaciones multinacionales y unas instituciones internacionales, de cuya triada resulta una serie de cambios en los cuales, como bien sabemos, estamos bastante envueltos. Pero otro de los elementos fundamentales de nuestro contexto, como hemos venido discutiendo en las veces anteriores, es la mercantilización de la educación. Y esta mercantilización de la educación responde a tres direcciones básicas, o tiene tres componentes básicas. Una de ellas es la de la liberalización, de tal manera que se enfrenta como institución educativa, como si fuese un agente más o una agrupación de agentes que responden frente a una serie de demandas. O sea, existen demandas, existen ofertas, y existe esa libertad de esos agentes educadores. Con lo cual, se ve ahí que de lo que se está hablando es de esa libertad de mercado. Y esa es, insisto, una de las dimensiones que hemos venido viendo y discutimos tal vez anterior. La otra atañe a la privatización. Y esta privatización puede tener aspectos diferentes. Uno de ellos es el de la titularidad, pero como nos demostró Enrique, esa titularidad, primero, no tiene por qué ser necesariamente absoluta, lo es en algunas universidades privadas, pero existe la titularidad parcial de determinados servicios o de determinadas partes. Confronta también a la financiación, que cada vez son mayores áreas las que, digamos, de entes privatizados o privados, que participan de lo que sería la educación previamente pública, y también de la provisión, en cuanto a provisión de servicios. Y finalmente, la tercera dimensión fundamental de esa mercantilización es la de la comercialización. Y esta comercialización la podemos ver en nuestra propia universidad, en los másteres, en los cursos de extensión, en determinados... Y en general, por ejemplo, en la educación a distancia, existe como una cierta tendencia a recurrir a esos patrones que responden muy bien a todos estos elementos de liberalización, privatización y comercialización de la educación. No vamos a incidir más en eso, porque ya lo veíamos. Los días anteriores... Y la otra parte del contexto, que es fundamental, es el contexto europeo. Como universidad, las universidades europeas han tendido a integrarse en lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, y que ha estado definido en sus inicios por el proceso de Bolonies, los primeros que se discutió y sobre lo que debatimos y recordamos qué es lo que había ocurrido en las primeras luchas frente al proceso y que está muy interrelacionado con el Tratado de Liberalización de Servicios, como nos demostró Enrique, la directiva Volkenstein, supone una retirada de lo público y el proceso de Bolonia en su general está dentro, digamos, de ese proceso más vasto y más amplio que supone una retirada de lo público para dejarnos más directamente frente a esa entelequia de los mercados. Pasamos revista a la Estrategia Universidad 2015, pasamos revista al proyecto, bueno, eso lo mencionamos un poco por encima, al proyecto del Real Decreto por el que se establecen requisitos básicos de la universidad. Curiosamente, ambos documentos tuvieron que ver con el famoso documento sobre la gobernanza de la universidad, que curiosamente fue entregado o encargado por la CRUE para que la Fundación Conocimiento y Democracia, CID, que está básicamente su patronato son bancos y empresas grandes que delinearon cuáles debían ser las directrices y las guías para la universidad del futuro, cómo había que reformarla. Y se ven parte de esos elementos, los que están directamente expresos en este documento sobre la gobernanza en la estrategia de la Universidad 2015, pero mucho más expresamente en el otro que sigue estando en los cajones y que cualquier día saldrá más a la luz o se convertirá en reglamento. Pero también hablamos de la estrategia Europa 2020 y hablamos del proyecto Europa 2030 y en todos ellos vimos que lo más básico de las políticas respecto a educación en Europa es que la educación debe responder a las necesidades de los mercados. Veíamos, de hecho, que hay ciertos cambios, por ejemplo, la estrategia de la Universidad 2020 y el proyecto Europa 2030 nos habla de resolver problemas sociales, de resolver el problema del ascenso social, que no existe ascenso social. O sea, se recogen una serie de problemas que en efecto encaramos y que tienen mucho que ver con las desigualdades que emanan de la propia estructura económica, pero sin embargo sigue estando continuamente presente ese criterio frente al mercado que, por supuesto, como decíamos el otro día, no se desentraña cuál es ese mercado. No obstante, hablamos también, y esto se debatió con cierta conclusión, discutimos con posterioridad también acerca de las tendencias en otros lugares. Se mencionó varias veces el modelo finlandés, mencionamos el caso de la Universidad de Tlaxcala que vino un rector y que nos enseñó cuál era el modelo de excelencia y respecto a eso destacábamos el día pasado que llamaba la atención el que hubiese utilizado o esa decisión de la Universidad Mexicana por crearse unos criterios propios frente a lo que está ocurriendo en Europa que supone esencialmente el establecer criterios externos que deben ir asumiendo todos los países con independencia de que algunas universidades es curioso que el proceso de Bolonia uno de los que quisieron precisamente salirse de ahí la propia Universidad de Bolonia dijo que a pesar de que nominalmente pudieras verse arrastrada por el proceso que no quería participar pero lo que es interesante es ese elemento digamos extrínseco de criterio de transformación en Europa frente a esa voluntad mexicana de crearse ellos sus propios criterios y de hecho surgió un cierto debate una pregunta y por qué no os exponéis a los criterios de calidad externos que quizás sería la manera de demostrar que en realidad tenéis calidad también hablamos de la Universidad de Ecuador como la Universidad de Ecuador había tomado la decisión de facilitar decididamente y con resultados ya patentes el que todos los sectores sociales pudiesen acceder a la educación superior que suponía a la larga también el compaginar con un proceso educativo más amplio que no solamente comportase la educación superior pero tanto el caso finlandés como este otro caso de un país del sur demuestran que el modelo de educación para todos no solamente es viable sino que además depara resultados excelentes y también hablamos de las luchas en América Latina que habían intentado y habían logrado muchos casos con éxito bastante palpable el detener los procesos privatizadores que en algunos aspectos eran tremendamente más brutales más incisivos que los que vemos aquí y por otra parte es también fundamental destacar en nuestro contexto que nos encontramos como decía al principio en crisis y como crisis pues podemos circular o podemos cambiar o podemos tomar decisiones con rumbos distintos y a este tenor me parece particularmente interesante el que pensemos en la misión porque será quizá lo fundamental para poder ver hacia dónde tirar en lo local tenemos una cantidad de problemas sociales que prácticamente pues extienden porque es todo el territorio español pero que en las provincias hay determinados elementos que se pueden llegar a notar más pero bueno con diferentes peculiaridades se dan en cualquier sitio y habría también que pensar cuáles son los condicionantes locales a los cuales habría que atender porque existe una cantidad de problemas locales que merecerían atención y en ese contexto hay que valorar no solamente los problemas sino también las potencialidades porque también existen potencialidades importantes que será lo que sobre todo tendremos que poner en contabilidad para saber si podemos o no resolver nuestros problemas pero la crisis ante todo supone una crisis económico-política en la que no se sabe cómo confrontar los problemas sociales y medioambientales y la Unión Europea lo dice así en su estrategia 2020 y en el proyecto Europa 2030 nos están por así decirlo creciendo los enanos y tenemos que hacer algo o sea si queremos construir como dice la Europa 2020 una smart Europe pues para eso tenemos que buscar todos los procedimientos que nos permitan el conseguir eliminar los problemas de pobreza los problemas de desintegración social los problemas medioambientales etc. pero ante todo ese digamos ese no confrontar el futuro el futuro es con respecto a una perspectiva de una vida digna para todos porque digamos que el sistema económico sí que parece que lo que puede resolverse por mucho tiempo es sus problemas económicos para seguir funcionando lo que está en cuestión es la resolución del resto de los problemas sociales y medioambientales etc. pero si bien hemos hablado de otros modelos como el de Finlandia el mexicano el de Ecuador etc. los modelos pueden estar bien pero como decía Ortega no no debiéramos pararnos ahí porque el modelo puede servirnos de de una como evocador pero pero ante todo si queremos realmente decidir como supone el término de crisis deberíamos buscar una solución auténtica y respecto a esto Ortega en la misión de la universidad nos dice todos los intentos de mejora en algunos casos movidos por excelente voluntad incluyendo los proyectos tanto no ha servido ni pueden servir de nada no lograrán lo único suficiente e imprescindible para que un saber ya sea individual o colectivo exista con plenitud a saber colocar en su verdad darle su autenticidad y no empeñarnos en que sea lo que no es falsificando su destino inexorablemente con nuestro arbitrario deseo y esto me parece especialmente interesante el ponerlo sobre la mesa y ponerlo sobre el debate que es algo que de hecho ya se plantearon en los hilos de discusión que están abiertos en ManUniversity el si realmente emplear los criterios externos es adecuado Europa parece tener una voluntad decidida de crear y de fijar criterios externos que valgan para todas las universidades o bien entregar a las manos de los poderes financieros y de las corporaciones y de las empresas es decir como tiene que cambiarse la universidad con objeto de que responda mejor a las necesidades sociales esas que harán de Europa una sociedad más competitiva frente a esos mercados mundiales evidentemente más que eso pero la pregunta de todo si la universidad pretende ser algo que haga verdadero honor a su nombre que a tenor de esa capacidad de reflexión de inteligencia de saber que ese saber no sea sin más un saber como se nos entrega algo que lo transmitimos fidedignamente sino que tenga la capacidad de ir persiguiendo verdad de ser descubriéndolas ir criticando ir encontrando hacia donde dirigirnos pues si realmente se pretende algo así parece bastante difícil que solamente mediante modelos o mediante criterios externos podamos lograrlo y entonces llegamos digamos a este punto de cuál es entonces la misión de la universidad hacia donde queremos que realmente vaya la universidad en este contexto que acabamos de perfilar a bola pluma y respecto a esto me parece interesante el casi seguramente casi todos lo conozcáis cuando Alicia en el País de las Maravillas se encuentra con el gato de Cheshire que tiene la ancha sonrisa y entonces le pregunta ¿me podrías indicar por favor hacia donde tengo que ir desde aquí? y le dice el gato eso depende de a donde quiera llegar a mi no me importa demasiado a donde empezó a explicar Alicia en ese caso pues da igual a donde vayas interrumpió el gato siempre que llegue a alguna parte terminó Alicia a modo de explicación o siempre llegarás a alguna parte del gato y en esas estamos en realidad siempre llegaremos a alguna parte pero si no pensamos bien hacia donde pues estaremos muy a las expensas de lo que se nos importa respecto entonces hacia donde tirar me parece interesante una visión quizá un poco utópica o idealizada que da Manuel García Morente en su ensayo sobre la universidad en 1914 donde en realidad lo confronta con el problema de la difícil empresa de dominar todos los saberes que se han ido acumulando especialmente desde el siglo XVII y como a partir del siglo XVIII resulta imposible reunirlos en la cabeza de una persona se dice que Leibniz fue la última cabeza en la cual cupieron todos los saberes y todas las inteligencias por así decirlo de su época a partir de entonces se puede considerar que es imposible y frente a esto dice García Morente imaginad en Pé una reunión de hombres que se complementen todos y cuyas actividades diferenciadas converjan todas sin embargo en ese supremo fin de la cultura imaginad alrededor de esos hombres una impaciente juventud que se afana por adquirir a su lado la profundidad y la maestría productora y que cargadas con el peso de la historia y conscientes de su responsabilidad trabaja con fe para acrecentar y densificar la realidad imaginad todo eso fuertemente unido por una íntima comunión en el espíritu tendréis realizado el ideal humanista pero no ciertamente en un individuo sino en un organismo concreto y viviente tal es la remota universidad que soñamos por tema que quizá hubiera desdeñado y así lo hace en su descripción sobre la misión de la universidad una concepción utópica nos señala nos apunta dos cosas fundamentales respecto a una a uno de los elementos diferenciadores que la universidad debe tener con respecto a cualquier otra institución nos dice lo siguiente la universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante cuyas dos dimensiones esenciales son una lo que él es escasez de su facultad adquisitiva del saber y otra lo que él necesita saber para vivir eso lo considera Ortega como un elemento diferenciador básico y algo que además ha de aportarse a la universidad que es lo que la universidad en ese momento no tiene o sea frente a lo que le falta a la universidad se le está reflexionando en los en los años 20 o rescribe en los años a principios de los años 30 dice eso eso es lo que le falta a la universidad pero también dice con respecto a lo que la universidad siempre ha tenido y que podría dejar de tenerlo nos dice lo siguiente la universidad es el intelecto y por tanto la ciencia como institución y esto que del intelecto sea una institución ha sido la voluntad específica de Europa de facultad maravillosa sí maravillosa porque es la única que percibe su propia limitación y de este modo prueba hasta que punto la inteligencia es en efecto inteligente esta potencia que es a un tiempo freno de sí misma se realiza en la ciencia es decir para él hay dos elementos fundamentales por una parte hay que adecuar pedagógicamente la universidad que la ve que no anda precisamente por esos por esos cauces a lo que en efecto se puede aprender pero además que eso que se debe aprender se adecúe a lo que son las necesidades vitales se habla mucho del estudiante en toda primera parte sobre la misión de la universidad y él debe ser el centro de esa reforma de la universidad pero por otra parte apunta a un elemento fundamental de lo que hemos venido a decir y es el que la universidad si quiere ser rectora de sus propios pasos y no solamente de sus propios pasos sino si pretende mantener la misión que se le ha otorgado en la historia pues ha de tener esa lucidez esa capacidad de reflexión y para la cual es necesario una serie de elementos adicionales que no son precisamente los de la diversificación de las ciencias sino el poder pensar cuál es la misión de una forma integradora y podemos preguntarnos si realmente podemos según esta doble perspectiva y según nos dicen las diferentes estrategias que hacían de orientar la universidad renunciar a la autenticidad de la universidad y dejarnos medir por esa vara ciega y olvidaliza de los mercados Noamchomsky mucho más recientemente en una en realidad es un un discurso que dio cuando le mencionaron bueno le nombraron honoris causa por la universidad Rovira y Virgili hace pocos años hizo un discurso sobre la responsabilidad social de la de la universidad y y destaca como como la misión como escordial de la universidad nos dice si aspiramos a crear un mundo del mañana que sea más justo y más humano y debemos debemos empezar comprendiendo el mundo de hoy debemos examinar las instituciones de orden autoridad y dominio y preguntar si sirven o contrariamente socavan los derechos y necesidades humanas fundamentales y si fracasan debemos preguntar cómo pueden ser modificadas o completamente sustituidas tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de un modo ideal cuestiones como estas deberían estar en el corazón de la educación universitaria que debería hacer un esfuerzo cooperativo para descubrir estos temas tan básicos a menudo escondidos y para investigar e intentar entenderlos y nos si si volvemos otra vez a fijarnos entonces en el contexto al cual además apela bastante Chomsky que esto es un poco antes de que empezase la crisis pero bueno crisis en realidad podríamos dar toda una larga lista y cadena de crisis que se encadenan unas tras de otras y podríamos leer en los periódicos noticias que nos parecerían de hoy mismo referidas a la crisis actual pero lo que sí que es particularmente propio del análisis de Chomsky y del nuestro es que nos encontramos nos encontramos los pueblos del mundo en una encrucijada que viene a ser un tanto trágica por una parte nos enfrentamos a una cantidad de problemas de orden medioambiental de orden socioeconómico la paz mundial está por determinados en determinados rincones pues tremendamente en peligro por otra parte nos encontramos con un poder económico político que depende muy estrechamente de las corporaciones y de las instituciones internacionales que a su vez responde a una economía financiarizada con más poder político y digo político que nunca y que ese poder político descansa en varios elementos por una parte las tecnologías de la información y las comunicaciones que hacen posible que esa estructura tenga una dimensión planetaria y pueda configurarse y reconfigurarse el sistema de una manera pues instantánea continua rápida flexible depende de la automática depende bueno la automática en cuanto a que los procesos de producción pueden obviar cada vez más fácilmente la participación de las fuerzas de trabajo y de las relaciones de trabajo ha cambiado por completo las relaciones de producción depende muy estrechamente de los medios de comunicación los medios de comunicación en su función posmúltiple de ser educativo por una parte vienen a ser a funcionar prácticamente como una meta de educación de toda la sociedad pero por otra parte pues se encargan también de ocultar determinadas relaciones que son importantes y un cuarto elemento importante las instituciones internacionales que hacen posible el que esos nuevos poderes pues puedan y esas nuevas relaciones sociales y de producción pues puedan funcionar al margen de los poderes políticos clásicos de los estados nacionales tiene entonces más poder político que nunca pero adicionalmente nos encontramos con una tecnología que con menos coste o sea con menos recursos que nunca podrían conducir a que las capacidades de la sociedad y las necesidades de la sociedad se encontraran de tal manera que pudiéramos restablecer una mutualidad que ha sido uno de los principios motores y esenciales de las sociedades a una escala ya no nacional que quizá podría ser el espantajo de una verdadera solución de los problemas sociales sino a una escala internacional en el cual pues ya no tendríamos esas diferencias que serían a su vez motores de determinados beneficios tenemos esa posibilidad y no existe ninguna ecuación matemática que nos conduzca a que esa tecnología tenga que ser exclusivamente aprovechada en beneficio de ese poder político de las corporaciones y de los poderes financieros que detentan más que nunca ese poder tenemos por lo tanto digamos esa encrucijada trágica en la cual los pueblos del mundo podrían tomar una u otra vertiente pero si nos preguntamos cuáles son las misiones básicas de la universidad pues los estatutos de las de las universidades las leyes de las universidades lo recogen siempre cuáles son nos hablan siempre de tres misiones una de ellas es la misión de formar los profesionales necesitamos médicos necesitamos ingenieros necesitamos abogados psicólogos todas las sociedades han necesitado profesionales o personas que se dediquen de una manera u otra pero la manera en la que ha progresado las sociedades han conducido a que la acumulación o la necesidad de saberes que conducen al desempeño apropiado de determinadas profesiones requieran el concurso de una ciencia de unos conocimientos científicos que tienen que ser actualizados etc. y por tanto ser provistos desde las universidades ese es uno de los criterios que se consideran como fundamentales de la misión universitaria pero a nadie se le escapa que otro de las misiones básicas y fundamentales es el de mantener y nutrir a la ciencia si no estableciéramos ese criterio de crear ciencia pues digamos que el construir profesionales no se discernería de cualquier de otras instituciones por lo tanto resulta esencial para la misión universitaria ese componente de ciencia como elemento distintivo pero a su vez entrañan todas las leyes universitarias un tercer componente y es el de difusión y mantenimiento de la cultura pero si vemos en que nivel o en que importancia se rubrica a cada una de ellas pues está claro que el de la ciencia se considera digamos el distintivo el de las profesiones se considera como el justificatorio porque de lo contrario ¿para qué vamos a tener una universidad si finalmente no nos crea las funciones o no satisface las funciones sociales que la sociedad requiere? y sin embargo el tercero aparece casi como un comodín o como un adorno o como eso adicional que podría realizar la universidad y que no se entiende tanto como una de las misiones y de las y de las funciones vertebrales de la universidad sin embargo cuando cuando Ortega repasa el cual es el problema que han que ha encardinado el crecimiento de la ciencia en particular desde el siglo XVIII pues es lo que lo que él viene a llamar la barbarie del especialismo eso lo tiene una de las partes más donde más ampliamente lo desarrolla es en la reunión de las masas pero también en la misión de la universidad dedica algunos rincones interesantes nos dice ha sido un menester esperar hasta los comienzos del siglo XX para que se presenciase un espectáculo increíble el de la peculiarísima brutalidad y la agresiva estupidez con que se comporta un hombre cuando sabe mucho de una cosa ignora de raíz todas las demás a modo de ejemplo entre uno de ellos dice en el ingeniero está la ingeniería que es solo un trozo y una dimensión del hombre europeo pero este europeo que es un íntegro no se daña en su fragmento ingeniero y en cuanto tal pues lo que lo que reclama Ortera es que frente a esa dispersión de los saberes que puede tener su función porque esos saberes especializados pueden ser los que garantizan el crecimiento lo que se requieran lo que se requieren son talentos dice sintetizadores talentos que sean capaces de reintegrar esa dispersión de saberes que lo podemos ver en nuestras universidades con la aparición de nuevas disciplinas con inclusive una promoción importante hacia la interdisciplinaridad que a veces se ha convertido inclusive en una creación de nuevas disciplinas que nacen en la convergencia de dos disciplinas adicionales es decir lo que podría ser una salvaguardia de o un una salvación frente a ese manemagrum de disciplinas resulta que en muchos casos se ha convertido en un multiplicador aún mayor de esa barbarie de la Carola Ortega de ese sabio bárbaro o de ese sabio ignorante que sabe mucho de muy poquitas cosas y que ignora prácticamente todo lo demás para ello la universidad entonces requiere de esos talentos y precisamente esa tenor de esos talentos y desde esa columna vertebral sintetizadora es desde la cual las disciplinas si pueden ser necesarias y si pueden ser la gleba sobre la que crezca el conocimiento y en el que en efecto se encuentren nuevas verdades pero es ahí donde cabe la ciencia es decir cuando esa capacidad sintetizadora haga que el saber precisamente pueda revertir sobre los cauces de la vida y revertir sobre las necesidades vitales de las personas que tienen que hacer su vida y si repasamos cual es la arquitectura institucional como es nuestras universidades como casi cualquier otra universidad perdón como casi cualquier otra institución social pues reparamos en un elemento que me parece bastante interesante al cual se refiere Ortega que es el de la chavacanería la chavacanería destaca Ortega dice no hay que confundirla con la con la corrupción o con el crimen pues justamente ahora estamos en una semana en la que en la que la corrupción circula y los temas de corrupción circulan por todos los rincones pero en realidad y esto me parece interesante la reflexión de Ortega dice si la corrupción fuese corrupción o si el crimen fuese crimen pues importaría poco en el sentido de que una de las cosas quizá más sanas de lo que nos ocurre ahora es el claro enfrentamiento o crispación que existe frente a eso eso podría llevarnos a conclusión o llevarnos a la tranquilidad de que bueno esto se va a acabar vamos a acabar con la corrupción porque la práctica totalidad pues está en contra de ello pero en realidad lo malo de la chabacanería es que no es corrupción no es crimen sino que es costumbre son usos o sea si la gente está acostumbrada realmente a que reproduzca eso mismo si institucionalmente o sea nuestras instituciones sociales ya no en el sentido de reglamentado o estructurado por nuestras leyes sino las instituciones sociales en general reproducen esos mecanismos y no existe ni esa búsqueda de misión propia eso que sería la búsqueda de la autenticidad pues entonces estamos frente a un caso verdaderamente preocupante de chabacanería y frente a eso desde luego tendríamos que luchar si nos fijamos en nuestras universidades nos encontramos que antes que pensar muchas muy frecuentemente en como reaccionar frente a los problemas que existen los que comporta la universidad y frente a la crisis frente a los recortes como hay que cambiarla y en que rumbos podríamos cambiarla frente a esto lo que nos encontramos con mucha o con demasiada frecuencia pese a que la gente esté preocupada es a ver como me salvo yo a ver como salvo o como salvo mi chiringuito sin embargo visto de una manera digamos más amplia o sea a pesar de que frente a esto desde luego habría que luchar pues casi incansablemente Chomsky apunta a un a un problema o un dilema estructural de las de las universidades que que me parece interesante señalar ¿no? por una parte la institución universitaria como ente como ente tiene un componente que es parasitario es decir requiere apoyo económico o sea ella no tiene las fuentes las fuentes económicas que la que la sustenta la sociedad digamos que la puede sustentar porque considera que es algo valioso digamos que ese es el componente o el carácter parasitario pero tiene el otro componente que es por lo que en efecto existe desde desde su justificación social que es la la función liberadora e incluso subversiva elemento que es esencial en la ciencia o sea si la si la ciencia no considerase bien en serio su capacidad subversiva de decir esto no era verdad hay otra verdad bastante mejor y voy a ir en pro de ella y tengo que luchar por encontrar nuevas verdades pues de lo contrario no estaría siendo ciencia en lo que respecta a la función social pues esa capacidad liberadora y subversiva pues es un componente fundamental y la razón de ser en buena medida de la universidad desde el punto de vista social pero si nos referimos al esquema que se ha ido perfilando en la dirección del poder o en la manera en la que se ha esvertebrado el poder digamos en los últimos 30-40 años pues Chomsky apunta algo que es interesante si queremos reflexionar sobre cómo cambiar las estructuras de nuestra institución y respecto a esto hace referencia al catedrático de ciencia de gobierno de Harvard que destaca que los arquitectos del poder deben crear una fuerza que se sienta pero que no se vea el poder es fuerte mientras permanece en la oscuridad cuando se expone a la luz del día empieza a evaporarse y frente a esto la misión que en cierto modo se le ha otorgado a la universidad es que para asegurar la ignorancia o la apatía del público no solo es necesario engañarlo sobre la política sino que también es preciso ocultar los auténticos arquitectos de la vista del público de su escrutinio es responsabilidad de las universidades y de los intelectuales en general llevar a cabo esta ingente tarea misión que si tenemos en cuenta esa función liberadora o subversiva pues supone un dominio absoluto de lo que sería el componente de apoyo económico que requiere como institución y que hace que esa función liberadora o subversiva sea por completo dominada si repasamos históricamente como ha sido digamos en algunos campos emblemáticos desde mediados del siglo XX pues por ejemplo si hablamos de la automática por mencionar un campo al que antes nos hemos referido pues en en 1955 es interesante que Wiener Robert Wiener uno de los padres de la automática señala a los sindicatos cuidado con esto que estamos creando o sea habrá que pensar bien cuáles puedan ser los efectos de la automática y de estas tecnologías porque pueden hacer que las relaciones de producción las relaciones que hacen que los sindicatos tengan su fuerza y puedan tengan capacidad de de negociación etcétera pues pues os quedéis por completo sin ella habrá que pensar o sea la manera de conducir porque él vislumbraba bien o sea cuáles podrían ser las 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 consecuencias que podría llegar a tener de hecho siguiendo esta esta misma línea Nobel en los años finales de los 70 y principios de los 80 hizo hizo un estudio en en Estados Unidos en varias multinacionales en la General Motors General Electric viendo como como las tecnologías de la automática podían emplearse de diversas formas entonces mediante estudios comparativos vio como en realidad la automática podría utilizarse para dar un papel nuevo más creativo más eficiente que de hecho aumentaba más la productividad de las empresas que otra manera en la cual lo que se pretendía era sin más quitar del medio al trabajador hacer que fuese prescindible que no fuese capaz de negociar que no contribuyese para nada que no digamos en la esencia del proceso productivo y en cuanto tal hubo una serie de sus trabajos que nos presentó en una serie de discursos en el Congreso de los Estados Unidos frente al escándalo y enfado de la General Motors y de las grandes corporaciones que tenían que escuchar aquello que además eran verdades como puños eran resultados de un análisis y de un estudio bastante serio lo cual posiblemente les inquietaba más eso con respecto a la automática pero otro campo importante de desarrollo que sigue siendo por ejemplo muy importante en León las tecnologías de la información y las comunicaciones pues se desarrollaron con una con una finalidad fundamental en Estados Unidos el apoyo que recibió pues era el de lograr una dominación cultural si volvemos hacia atrás a lo que hemos dicho y a esta idea orteriana de que la cultura como cultura en el más amplio sentido de acumulación de saberes y de acumulación digamos de posibilidades de resolver problemas vitales que es a lo que Ortega apela cuando dice que sobre todo hay que contribuir a esa función cultural de la universidad esa cultura tiene que responder digamos al conjunto de los problemas sociales de los problemas humanos de los problemas cordiales que tienen las personas sin embargo si nos encontramos con que el objetivo uno de los objetivos fundamentales en el desarrollo de estas tecnologías de la información era el conseguir una dominación cultural pues entonces lo que se nos plantea es que va a ser difícil el ser auténticos y el responder auténticamente a las a las misiones de una institución como por ejemplo la universitaria si estamos precisamente dominados culturalmente pero internet como otro de los componentes importantes de esas tecnologías respondía a otro objetivo cuando como bien se sabe internet mientras estuvo desarrollando dentro del proyecto ARPANET tenía una finalidad militar pero se llevó a un punto en el cual era posible o se pensó el abrigo al conjunto de la sociedad y hubo una discusión dentro de la administración norteamericana respecto a la pertinencia de hacer eso porque los dos criterios fundamentales que se manejaron es que si se hacía si se liberalizaba esa red pues la gente iba a poder acceder a la información a una información instantánea continua casi omnívola y en el preciso momento en el que habían tenido todos los problemas frente a la guerra de Vietnam sin embargo los sociólogos contribuyeron a un argumento que era además basado en estudios sociológicos y psicológicos que el desbordamiento de la información iba a ser más desorientador que la ocultación de información que hace que la gente vaya detrás de esa información ocultada y al final es más fácil el poder gobernar a una población que está desorientada con respecto a saber cómo qué qué informaciones qué conocimientos aprovechar que que pensase que el conocimiento estaba pues si más al libre acceso de cualquiera que el de una unas personas digamos que que sienten que están detenidos ese conocimiento y que van en pos de ello pues ese fue el argumento que que triunfó con independencia de que bueno de que el futuro ya nos dirá si tenían si tenían razón en realizar eso o no lo que está allí en la historia en cuanto a los objetivos que se fijan en el desarrollo de las de las tecnologías es que es que los resultados pues pueden ser bien distintos pero podríamos hablar también de los objetivos a los que han a los que han respondido las biotecnologías la seguridad y la fiabilidad que curiosamente ha sido uno de los campos que que el gobierno y los gobiernos por ejemplo en Estados Unidos y en parte también en Europa han considerado como un campo que el gobierno tenía o que las instituciones públicas tenían que retener porque los entes privados eran demasiado irresponsables para poder hacerlo o para poder interesarles y en cuanto tal pues la seguridad y la fiabilidad como disciplinas han sido esencialmente promovidas por los por los estados pero también hay otro conjunto de disciplinas que son las llamadas disciplinas ideológicas a las cuales se refiere Chomsky que lo que pretenden es favorecer las necesidades del sistema del poder y que evidentemente no responden a ese carácter liberador de la universidad que fijaba Chomsky como uno de los cuernos del dilema de la universidad si volvemos y con esto acabo al planteamiento de la estrategia universidad perdón estrategia Europa 2020 de que queremos una smart Europe que sea capaz de hacer frente a sus problemas y hacer frente a todos los desafíos que tiene pues entonces debemos luchar por lograr una integración una lucha contra la pobreza una mejor más de resolver la cantidad de problemas medioambientales que se nos van acumulando por primera vez además se habla inclusive de las estrategias educativas de ir hacia una integración de las ciencias porque hasta hace pocos años se ha hablado del fomento de la interdisciplinaridad como una manera de responder mejor a las necesidades de las empresas ahora se habla de una integración de las ciencias como único mecanismo de poder confrontar la real complejidad de los problemas porque si no conjugamos los diferentes saberes no vamos a poder dar solución a todos estos problemas y me parece interesante o importante y que este enfoque sistemático que se está reclamando también en cuanto a la responsabilidad social que ya es uno de los objetivos o de los elementos claves a los cuales también se refiere la Unión Europea que empecemos a emplear quizá estos criterios para podernos formar nosotros unos que sean auténticos que respondan a nuestro verdadero contexto y que de hecho nos crea unas ciertas pautas una cierta justificación para dado el contexto que es internacional que está mercantilizado que estamos en estrecha dependencia de estos poderes europeos y de estas decisiones europeos pues a pesar de todo ello podamos responder efectivamente al contexto y podamos responder a las visiones de la universidad